¡Siento todos bienvenidos al mejor noticiero para este canal! Empezamos de manera instantánea, ya que un personaje más ha sido funado y cancelado en todo este tiempo. Así es, Luisito comunica. ¿Pero de qué forma ha sido funada? Pues él ha sido cancelado y funado por esta foto. Luisito comunica, se une a la larga lista de funados y cancelados. ¿Y qué es lo que dijo Luisito comunica? Pues, se ha disculpado. Se ha disculpado nada más ese mismo día, o a las horas después de poner esto. Después de que se ha disculpado, todos lo han perdonado, y creo que al final no pasó nada. Así que Luisito comunica, de estar funado y cancelado al instante o a las horas, él mismo se ha desfunado. No esperábamos menos de Luisito comunica, ya que como sabemos, él es uno de los jobtobers más queridos de la plataforma. Al parecer, van a realizar una tesis de One Piece. Así es, así es como lo escuchas. Va a haber una tesis de One Piece, para la Universidad Católica Boliviana. Así como pasó hace tiempo, tesis de Naruto. Ahora toca para One Piece. ¿Te imaginas hacer una tesis de uno de los mangas más largos de toda la historia? Que por cierto, esto viene de extra. Pero el autor del manga de One Piece, ha dicho que exactamente, falta entre 4 a 5 años, para que termine esta obra. Así que vamos a hacer los cálculos. Y en el 2025, 5 años después de este año, estaremos por el arco final de esta obra. ¿Se imagina? Yo creo que en 5 años, va a haber cientos de memes. Cuando haces tus momos en video, después de pasar tanto tiempo en tutoriales, no sabemos hacer momos en video. Kaguya Sama. El manga de Kaguya Sama, estaría en su arco final. Así es amigos, estamos hablando de su manga, y parece que va a terminar en rato. Uno de los mangas populares y queridos. Se nos va, pero felizmente tenemos bastante en su anime. Acá vemos una imagen espectacular, en donde Ram, está siendo usada como Ram. Imagínate. Un aplauso. El que hizo este meme se merece un aplauso. Eres un grande. Eres un crack. ¿Cómo vas a hacer eso? Bien amigos, acá tenemos a Jolín, en su versión de anime. Pero, no te dejes engañar, porque lastimosamente es un fanart. Pero, tiene toda la calidad del mundo, para ser oficial. Así que vemos, en primera instancia, como se vería a Jolín, en modo anime. Eso lo hizo Chewbaki. Esta cuenta de Twitter, ha hecho cientos, pero cientos de fanarts, referidos a yo-jos. Convirtiendo en el estilo anime. Acá tenemos otro dibujo, hecho por otro usuario de Twitter, que también, le gusta hacer bastantes diseños de yo-jos. Con el estilo del anime. Y este inclusive, la verdad, la verdad, muy fácilmente, esto se hace pasar como algo oficial. Pero mírenlo, Dios santo. Jolín, esos hombros, por Dios. Parece oficial, e inclusive logo. Y creo que este logo, si es oficial, Dios. Recuerda, esto es un fanart, por si acaso. Hay fuertes rumores, que dicen que los juegos de Mario, tanto Mario 64, Mario Sunshine y Mario Galaxy, vendría en un juego, así tal cual como Mario All-Star, y se llamaría Mario All-Star 2. Bueno, son rumores nada más. Pero, pero créame, créeme, son fuertes rumores. La verdad, sí me hypea esto. Sí, 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 sí. Se imaginan streamear esto, y que nadie me vea, por favor, mírenme, nadie me ve. Bueno, sí, muchas gracias para las personas que están suscritas en Twitch. Acá tenemos algo clásico, que siempre hemos hablado en este canal. Vemos a esta monita. Ha sido publicidad, para una tienda de vegetales. Al instante, de forma inmediata. Esto se va a llenar de otakos. Al fin los otakos van a comer muy bien, solo por esta imagen. Acá tenemos a Dayo. No sabemos el por qué, ya que no sigo tanto su anime. Pero la cosa es que ha usado este vestido. Bastante cute. Y una usuaria lo ha dibujado más cute, diciendo senpai. Bueno, ya saben, los créditos están acá. Senpai. Hace bastante tiempo, el Rubius se puso una foto de K-Pop. Y eso hizo que todo el fandom del K-Pop explote. Explote de manera abismal. Pero, parece que el Rubius se ha vuelto a cambiar de perfil en Twitter. Y ahora es Chaya, uno de los personajes más fuertes del chone. No sabemos el por qué el Radius hace esto. Acá tenemos una escena del anime de Billy y Mandy. Las sombrías aventuras de Billy y Mandy. En donde, casualmente, se parece a Undertale. Los personajes de Undertale. Amigos, les tengo que revelar algo muy importante. Pero parece que Toby es Obito. Y Obito sigue vivo. Dios santo. Increíble. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Dónde estoy? No sabemos mucho el contexto de esta imagen porque no me he puesto a averiguar. Y la pregunta es, ¿por qué? Pero aún así da igual. Parece que un sujeto ha tuneado su carro para que se parezca a la Pantera Rosa. Está bien. Está bien y es bastante respetable. Pero claro, más respetable sería tunear tu automóvil para que se parezca a una mona china. Pero bueno, cada quien, cada quien, acá se respeta. Acá tenemos unas clases online. Pero uno de los estudiantes, al poner su cámara web, se le ha visto con este micrófono de último modelo. Así que podemos decir abiertamente de que uno de los estudiantes es un gran streamer. Acá tenemos una comparación de silla gamer con silla de plástico. A ver, dice acá, la silla gamer es más incómoda en vez que la silla de plástico. Te puedes poner una almohada. Les voy a ser sinceros. Yo una vez probé una silla gamer. La típica silla gamer que ves en pantalla. Y pues, debido a mis problemas de espalda. Ja, ja, ja. Les estoy contando mi vida. Tengo bastantes problemas de espalda. Inclusive para sentarme. Resulta que la silla es gamer. Me es muy incómodo. Extremadamente incómodo. A pesar de que tiene una almohada para lumbares. De verdad, es incómodo. Incomodísimo. Es más amigos, les voy a mostrar algo. Esta es una silla genérica. Le he puesto una almohada. Una almohada de sofá. Y esto, que me ayuda bastante. Estas son de esas almohadas. Que por más que los presiones. Siempre van a volver. Siempre van a volver a su forma. Y pues, esto me sirve. Para lo que ustedes ya saben. Y eso me sirve para el coxis. Así que, ahorita estoy extremadamente cómodo. Esta mona dice. ¿Saldrías conmigo? Aún sabiendo que soy una tímida bolsa de cemento. Parece que inició septiembre. Y ya volvió el meme de los sacos de cemento. Hay waifus que son sacos de cemento. Como las waifus de Kanoyo Kirishimasu. O la waifu de alquiler como sea. Tu waifu es un saco de cemento. Pues sí. Y acá tenemos Avatar. La leyenda de Chayang. El libro 1. Corazón torero. Chayang es el personaje más fuerte del chon. Y de hecho, estoy perdiendo visita. Ya que debería ser niveles de poder de Chayang. Acá tenemos a dos aves. Que son super panas. Dalas ha hecho un video. Que dice. Yo era amigo de los yo-yos. Hasta que me spoilearon. Que Yotaro muere en la parte 6. Bueno. Es un spoiler a modo de meme. Así que no creo que afecta a nadie. Y con respecto a Dalas. Dalas se ha metido con yo-yos. No pasa nada. Veo yo-yos bizarro adventure. Se me antojo un p***o. Bueno. A mí me gusta el p***o. A los fans de yo-yos nos gusta el p***o. A todos nos gusta el p***o. Eso es algo que ya sabemos. Acá vemos a una lanza. Hecho con chips. Microchips. Una gran invención. Que mezcla la tecnología actual. De hace bastantes años. Así que me resulta bastante poético. Esta imagen. Acá tenemos a un gatito. Cuadrado. Acá vemos como han revelado. Que esta mona china. Era una de las frentonas. Más poderosas del anime. Esta imagen nos da una recomendación. Para los frentones. Si tú eres una persona frentona. Ya seas chico o chica. Tú puedes usar un cerquillo. Y te lo va a quitar automáticamente. Y si funciona. Esa cabeza de extraterrestre. Se puede tapar con el cabello. Y si eres calvo. Lo siento. Acá vemos una captura. Del anime de Mob Psycho 7. En Cartoon Network. Ya sabes. Ahora lo están pasando por tu nanny. Ojalá esto hubiera pasado en el 2006. Han tardado muchos años en esto. No. En fin. Y amigos. Gracias por ver este video. Por favor suscríbete. Ya llegamos al millón de suscriptores. Estamos en la recta final. Hay una posibilidad. Posibilidad. De que se llegue al millón. Antes de que acabe este año. Así que. Este 2020. Ha pasado cosas. Densas. Fuertes. Ya sabemos. Ya sabemos. Pero una luz. Nos irradia. Y gracias amigos. Vamos a llegar al millón de suscriptores. Juntos. De la mano. Dame tus derechos humanos. Bueno en fin. Suscríbete y esas cosas. Adiós. Bye.